This message is broadcasted to raise awareness of a new drug in circulation, the Snile Drug. We advise for you to stay away from any person suspected to be under its influence. For the past few months, we have received over 500 deaths related to the drug. Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré, que SD es mil etapes. La historia comienza con rumores sobre una serie de cintas de video conocidas como 10 mil etapes. Estas cintas muestran personas sonriendo de manera antinatural y son famosas por causar efectos perturbadores en quienes las ven. Se dice que cualquiera que vea las cintas experimenta alucinaciones, obsesión por sonreír y, eventualmente, enloquece y muere. A pesar de las advertencias, algunas personas buscan estas cintas por curiosidad. El narrador, intrigado por estos rumores, logra hacerse con una de las cintas. Desde el principio, el video es extraño. Muestra a una persona normal, pero con una sonrisa exagerada y casi dolorosa. A medida que avanza, las imágenes se vuelven más inquietantes. Personas en situaciones grotescas siguen sonriendo, como si no pudieran detenerse. Al final del video, el narrador ya se siente profundamente perturbado, pero no puede apartar la mirada. Poco después de ver el video, el narrador empieza a notar que las personas a su alrededor parecen sonreír más de lo normal. Aunque al principio parece algo sutil, pronto se da cuenta de que estas sonrisas no son amables, sino siniestras. Los rostros sonrientes lo rodean en todas partes, desde los extraños en la calle hasta sus seres queridos. Peor aún, cuando se mira en el espejo, ve su propia sonrisa, forzada y distorsionada. Con el paso del tiempo, el narrador ya no puede confiar en sus sentidos. Las sonrisas lo persiguen en cada rincón. Las personas parecen moverse de manera mecánica, con sus sonrisas clavadas en sus rostros, y no puede evitar sentir que está perdiendo el control sobre su propia expresión. Intentando desesperadamente evitar la locura, deja de mirarse en espejos y se aísla de los demás, pero las sonrisas siguen apareciendo en todas partes. La sonrisa del narrador se vuelve incontrolable. Aunque intenta resistirse, su rostro se retuerce en una mueca que parece casi ajena a su propio cuerpo. La presión en su mandíbula es insoportable, y siente que su propia cara está fuera de su control. Su aislamiento no sirve de nada. La sonrisa se ha apoderado de él por completo, y no puede hacer nada para detenerla. Finalmente, el narrador acepta su destino. Las cintas han dejado su marca indeleble en él, como en otros antes que él. Al igual que los demás, se ve obligado a sonreír, sin importar lo que haga o sienta. La historia termina con una sensación inquietante, sugiriendo que el narrador está atrapado en un ciclo de locura del que no puede escapar, convirtiéndose en otra víctima más de las S.M.I.L.E.T.A.P.E.S. De S.M.I.L.E.T.A.P.E.S. es un relato corto y aterrador sobre cómo una simple cinta de vídeo puede desatar una pesadilla psicológica. El terror proviene de la idea de que algo tan común como una sonrisa puede convertirse en el símbolo de una obsesión mortal e incontrolable. Al final, el mensaje es claro. Algunas curiosidades es mejor dejarlas sin explorar.